Paso horas buscando una razón para decirte que no Cada día más me cerco a ti, te has vuelto parte de mí Y es que no encuentro palabras o frases precisas para decirte Todo lo que siento por ti Jesús, te has vuelto parte de mí Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Porque no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy solo quiero perderme en tu sueño Y encontré uno de esos cuentos perfectos Porque no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Aunque ande en varios sombras de tinieblas, no estás allí Y si de pronto en la caída me encuentro, tú estás junto a mí Y no encuentro nada razón para no estar junto a ti Porque no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy solo quiero perderme en tu sueño Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti Y hoy no encuentro nada razón para no estar junto a ti No existe nada más Importante que tú, Jesús No existe nada más Importante que tú, Jesús Tú me completas Tú me quedas Tú me completas Tú me quedas ¿Por qué no? En el cual hay una razón Para estar junto a ti Solo encuentro una razón Para estar junto a ti